En el municipio de Trabuapan, la Fiscalía solicitó, obtuvo y ejecutó una orden de cateo en dos inmuebles de la localidad de Santa Rita, Trabuapan, de la municipio de Trabuapan. El 27 de septiembre de 2023, agentes estatales de investigación ejecutaron dicho mandamiento judicial en un primer inmueble ubicado en la colonia Domingo Aremas de la localidad de Santa Rita, Trabuapan, donde detuvieron a Cenayla N. y Raimundo N. en posesión de 21 cápsulas de medicamento controlado y 98 muertas con droga conocida como cristal. Asimismo, en el segundo inmueble ubicado en la misma colonia Domingo Aremas, se logró asegurar 14 bolsas con una sustancia granulada, al parecer conocida como cristal, 47 cápsulas y 21 comprimidos de medicamento controlado, 1.100 pesos en efectivo y un teléfono celular. En el segundo inmueble, también agentes investigadores detuvieron a un hombre y una mujer. Posterior a la detención, pobladores de la zona comenzaron a reunirse para agredir al personal de la Fiscalía, arrojando piedras, realizando detonaciones con armas de fuego y de forma violenta se rellevaron los dos últimos detenidos. Las dos personas detenidas en el primer cateo, Cenayla N. y Raimundo N., el narcótico y los inmuebles, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien ejercitará acción penal contra los detenidos por los delitos que se acrediten. Gracias. 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 Gracias.